Hola, ¿cómo están? Soy Paola Duarte, emisora de evaluación física, instructora de yoga y pilates de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Hoy día nuevamente nos encontramos para realizar una pausa activa. Vamos a trabajar hoy día ajustes para la columna vertebral. Es una práctica que se utiliza en yoga, espero les sirva y la puedan realizar en cualquier minuto del día para activarse, para relajar toda su columna y poder seguir con sus actividades diarias. Vamos a estar de pie y vamos a hacer la postura de largo, que haya una postura de equilibrio y la vamos a mantener unos segundos. Y vamos a partir con la pierna derecha. Apoya firme tu pierna izquierda y flecha tu rodilla derecha cruzándola sobre tu cuádrice. Una vez que se está en la postura estable, vas a subir tus brazos y vas a mantener. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Baja tus brazos suavemente y baja tu pierna derecha a tocar suelo. Toma una inhalación. Exhala, exhala, relaja tus hombros y repetimos el mismo ejercicio con la pierna contraria. Pierna derecha estable, la planta del pie firma en el suelo y flecha tu rodilla izquierda. Exhala, cruzas y eleva tu brazo por sobre tu cabeza y cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inhala, exhala y baja lentamente tus brazos, baja tus piernas. Toma una inhalación profunda por tu nariz y exhala lentamente. En la segunda postura, seguimos de pie, vas a hacer un cruce con tus dedos. Lo llamamos muda de Venus en yoga y lo vas a poner sobre tu cabeza, sobre tu coronilla. Vas a separar tus piernas, más allá del alto de tus caderas y vas a bajar. Flectar tu rodillo, espalda recta. Vas a inhalar cuando estés abajo y vas a exhalar arriba. Continúa repitiendolo unas cinco veces. Inhalo abajo, exhalo arriba. Intenta mantener tu vista en frente. coordinando el movimiento con tu respiración. Dos veces más. Inhalo abajo, exhalo arriba. Inhalo abajo, exhalo arriba. Figuera la postura suavemente. Junta un poco tus piernas. Eso es. Siguiente postura. Otra vez separamos las piernas. Vas a apoyar tus manos sobre las rodillas. O vas a apoyar tus codos. Y vas a mirar al frente. Te vas a quedar en esta postura. Puedes cerrar tus ojos y respirar lento y largo y profundo. Vamos a hacer solo 30 segundos. O 20 segundos o 20, lo que tú puedas mantener. Concéltrate en tu respiración. Espalda recta. Inhala profundo. Exhala y arriba. Sube lentamente el tronco. Suelta un poquito. Toma una respiración profunda. Y exhala. Exhala. Último ejercicio. Nuevamente separa tus piernas. Vas a ir a bajar a la costa de izquierda, intentando tocar tu pie y subir tu brazo derecho. Vas a inhalar en el sentido izquierdo. Y vas a exhalar a la derecha. Y vas a alternar el movimiento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vas a ir lento. Una vez más. Y arriba. Te pones de pie. Junta tus pies. Relaja tus hombros. Inhala profundo. Exhala. Terminamos este sencillo ejercicio de ajuste de la columna vertebral. Puedes hacer la cantidad de tiempo que tengas. Pero es una pausa, así que esto te va a ayudar a activar y relajar un poco tu día. Que estés muy bien. Cuídense. Gracias.